Vale, voy a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un reto para todo el mundo en el chat. Os vais todos a las skins, ¿vale? Y vamos a hacer una cosa, nos ponemos todos el hombre este negro, o sea, el que va de traje negro, y nos ponemos el color de piel también negro. Primero, si entran a la partida, si entran a la sala, dos o más personas que no tienen esta skin, apagamos directo. Si entran todos con la misma skin o uno de margen, con uno vale, pero si entran dos o más sin esta skin, apagamos directo. Vamos a ver, aquí se puede demostrar si la gente quiere que hagamos directo o no. Uy, no los he visto. ¡Ah! ¡Hay solo uno, bro! ¡Hay solo uno! Y creo que es un bot, creo que es un bot. Vale, de momento seguimos en directo. Seguimos en directo, papus. ¿Puede ser que sea un bot? ¿Puede ser que sea un bot? ¡No, tío! ¡No, bro! ¡No, bro! ¡Me cago en lo mierdo! ¡Ha pasado el bot, tío! ¡Ah, no! ¡Me dice Torkin! ¿Te ha canjeado alguien el raid hoy? ¡No, hace como 7.000 años que no me canje a nadie. Hace como 16.429 años que no me canje a nadie el raid, tío. Bueno, pues nos quedaremos en directo. Vamos a ver esta partida y si se quedan enganchados ahí, nos vamos a cambiar la skin, eh. Buah, todos con la misma skin. Hemos estado a punto de apagar directo, eh. Nada, no pasan. Fuera. Vale, nos vamos a poner... Buah, esta es complicada. Nos vamos a recolectar arroz todo el mundo, tú. Nos vamos a recolectar arroz. Eso quiere decir que nos ponemos la skin del campesino. Bueno, y el color de piel el que queráis. El color de piel el que queráis. Pero todo el mundo el campesino a recolectar arroz. Me voy a esperar un poquito para que todo el mundo se lo vaya poniendo. Ya que tenemos un poco en el directo de delay, ¿vale? Todo el mundo campesino, la misma operación. Si dos no tienen el campesino, fulminamos directo. Vamos a ver. Uy, no se han visto. No se han visto. Apagamos directo. ¡Hay solo uno! ¡Me cago en la mierda! ¡Hay solo uno y es otro bot! ¡Pero por qué entran bots! Seguro que hay alguien que se le buguea la partida, bro. Ha entrado solo uno. La gente quiere... Buah, es la única técnica para que todos se pongan la misma skin, bro. Es la única técnica. Es la única técnica. Amenazando con apagar directo, bro. ¡Qué grandes! ¡Madre mía! Todo recolectando arroz. Mira el guantazo que me iba a meter ese hombre. Me iba a dar, ¿eh? Me iba a dar el perro, tío. Para la otra, miro si me deja entrar. Hombre, si tienes la skin, sí, bro. No. Ya no paso. Me he ido a volar a Marte, tío. Me he ido de viaje. ¡Uy! Que puedo entrar, ¿eh? Que puedo entrar en el top 8, ¿eh? Y observando desde lejos es más fácil. Ah, bueno, pero tampoco estoy tan lejos. Hostia, casi no llego, bro. No estoy lejos. Entrando al medio llego. Entrando al medio llego, papá. Vámonos. ¡Uf! ¡Hexagonía! ¿Qué? ¿Un 1% confía en mí? ¿Un 1% de la gente confía en mí? Hay uno que ha puesto 200 Mosca Coins y le pagarían por 84. Que alguien me calcule eso, por favor. 200 por 84,5. Que alguien me lo calcule. 200 por 84. Alguien se le llevaría esa friolera de Mosca Coins. Si gano la partida. Una de locos. No creo que la gane, pero si la gano ese hombre se hace rico. Si la gano ese hombre se hace rico. 16K me dicen. No, 16K es muy poco. ¿Cómo que 16? ¿16 solo? ¿A la mierda? Pensaba que sería más. Pero a ver. Pagando 200 Mosca Coins. 16.000. Sí que son, eh. Sí que son, eh. Sí que son, tío. Bueno, pensaba que se llevaría más. Pero bueno. 16.000. Pues casi nada, tío. Me cago en la mierda. Me cago en la... Es que me han encerrado ahí, tío. Elegir resultado así o que no. Eje. ¿Quién la gana? ¿Quién la gana? La ha ganado el neto. La ha ganado el neto. Pero escogemos skin. Escogemos skin. Cocineros. Todos cocineros. Esta también es facilita. Esta está desde los primeros. Me dicen por ahí el chef. Este es el chef, ¿no? Este es el chef. Yo creo que si nos metemos... Nah. Yo creo que aquí se apaga el directo ya. Creo que se acaba el directo, gente. Ay, qué bueno. Qué bueno. Claudio, hiciste tú la predicción por mí. Qué grande. No te lo puedo creer, bro. Mira esto, papá. Qué guapo. Todo en blanco, loco. No te lo puedo creer. La gente en directo ya se estaba despidiendo, bro. Qué pasada, tío. Los cocineros en el hielo es la hostia. Qué locura. ¿Habéis visto la salida, tío? ¿Habéis visto la puta salida, hermanos? Qué locura, bro. Nos hemos puesto todos la misma puta skin. No me lo esperaba para nada que todos tuvieran el cocinero. ¿Qué me han cronjeado? ¿Qué me han cronjeado? Vale, primero enfermera, luego diablito, luego pollo, luego robot, luego el zorro. Vale. En el momento que no consigamos una, pagamos. Nah, está desligado, tío. La lié, papá. No, perro. Te quería pegar, cabrón Pablo de los huevos, tío. No te lo puedo creer. Podría haberla ganado, pero tío, va. Tomar por culo. Ahora vamos a ponernos la de la enfermera. Todo el mundo la enfermera, gente. ¿Lo conseguimos o nos vamos a nuestra casa? F, se me quedó en la sala. ¿Qué? ¿Se te ha quedado? Pues la hemos liado. Porque en vez de a ti te meten un bot. Nah, hay dos. Hay dos que no lo tienen. Chau. 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 Gracias.